Música 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 Empezo con Q no? Si, empezo con Q siempre Música Pongo el escudo Una poti Y ya Que ganas de matar El olas me impresiono Como puede destruir Si, pero también tienes que ponerlo que aguante Si No, me acomodo Ya se primero la capa solar Va a ser lo primero Ojalá sea verdad Para que nos carree Tranquilo wey Más te vale Más te vale Olaf Que asci Olaf que asci Olaf que asci En realidad si pueden ser eh Porque el tu agarras Tu stuneas Bueno el le stunea No Pero una G No hubiera caído mejor No me acostumbro todavía A mover el mouse así rápido Y nuestro G El G está afacado El G está afacado El G está afacado Se han generado súbditos Eh Un Glicra Eh Un Glicra Bueno no quiere jugar Donde se pone a ver videos Por lo menos bajo, bajo bajo el lag Tengo, pero no tanto Tengo 90, güey Coño Chupapán, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó? Ah, es que lo agarró el blanco Mi jefa la forzó, dice Ah, es que tengo a Jeff aquí arriba, güey Uh, la agazo, la agazo, la agazo La agazo, la agazo Me entienden unos lagazos, Brian Que te cagas, güey Mantente, mantente ahí Que te cagas, 180, güey Que te cagas, güey, es que me están dando unos lagazos, cabrón Tranquilo, tranquilo Están usando la PC, güey, es que me cago Y a mí? A zarquear Toma Tuviste que verlo, loco Como el tipo se mató solo Se tiró hacia la torre, ¿sabes? Ya me tocó y no me la cara No me la creo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me mataron a mi... Me mataron a mi... Me mataron a mi Twitter, fue de una manera tan estúpida Vamos a ver Bien Digo como farmador soy una jugada, con esta red Sí Farmeame, que soy lo principal Se aproxima el poder de los lagazos No subas, no subas, no subas ¿Sabes que lo bueno de Olaf es el robo de vida? Por eso es bueno ponerse el robo espirito a la vez Vivas Ves a vaina Catalina esta yendo ahi, ayúdalo ¿Qué me hago de una vez? La capa solar Contra Si, la capa solar Compró un ward Y dos potis Uh, que probé ese skin, loco ¿Está buena? Si, si La tabla un poquito más alta, que no te escucho O acércate al micro No, tengo creo que el micrófono a full Gracias papi Si ¿Será mami? No lo gan Bueno vamos a ver cuanto va el G El G se compró Velocidad de ataque Y yo pues Y voy a farmear bajo torre El G lleva 9 minions y yo llevo 3 segundos No, pero no lo voy a ganar No, pero no lo voy a ganar Velo, que hizo el G loco ¿El G? ¿Si? ¿Como esto es bueno hacer eso en torre chico? Verga, ve lo que le revivienta ¡Pumaa! Oye, pero se tiro a la torre así, viste Oye, pero se tiro a la torre así, viste Oye, eso yo vi, yo me quedé en... Se tiro, güey No sé si es laico, que es verlo ¿Quién es el jungler de ellos? El Talon, en serio Voy a poner guardia, güey Seguro me sube ¿Qué ganas de matar? Bien Bueno, estoy comodo aquí arriba, eh Con esos 2 kills y el farmeo que llevo No, estoy comodo Estoy comodo, estoy comodo Diré comodo si no tuviera tanto ¿Sabes? Toma Acércate nomás para que tu veas como te destrozo Trata de ver mi, ni mapa por mí, güey Por si tu sabes que yo soy a veces ¿Cómo? Que a veces me confundo y no, no ver mi, ni mapa ¿Qué se compra el G? Nada, güey Pero viste como lo pongo, güey Y lo mata Fuerte, pendeja Tomaré esto ¿Cómo vamos allá abajo? Bot Bot lane Bien, bien No, me voy ahí, men Tengo como 5 galletas que me compren Lagazo, lagazo Estoy perdiendo algunos minions Eso pasa por no jugar tanto lol, güey Eso pasa por no jugar tanto lol, güey Por esta afaca por 3 meses O fueron 4 meses No me acuerdo Fueron 4 meses Fueron 4 meses Fueron 4 meses No, no sé si está esperando a level 6 No sé Este lagazo, güey No me deja Vamos, yo también 400 y pico Bueno, yo tengo 100 pero a veces me da uno No hago un FP eso Se comprobó velocidad de ataque, güey Tomate, destrozo Compero vida Cometo un campeón Vamos a farmear esto Vamos a farmear esto Pero pierdo farm Pero increíble El calor no lo veo El G me tiene miedo Pero mira, usó la ulti WTF ¿Quién en sus manos usa nuestro G de esto? ¿Quién en sus manos usa nuestro G de esto? Oh, gasto flash Te digo que usó la ulti sin sentido Coño Me quedé si mano El talón, será que está afacado o qué? Yo creo que Escribele, escribele Talón afa acá Uy, este se está quedando sin mano Será que no lo he visto ahí? Nooo, mierda Creo que era uno que lo podía matar abajo, torre Creo que si da para acá, eh? Ve, y ahí mismo contesto Mierda Está aquí arriba, a ver No te lo mueras tú No te lo mueras tú No te lo mueras tú No hay base Y me voy a comprar Cinturón de gigante Unas botas Y... Uno de estos Y uno de estos Y ya está Puedo bajar, eh? Puedo bajar? Ah, es que no tienes war, loco No, mira Mierda, creo que la cagué Dale Dale, 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 dale Por fin, me divierto No, 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 no Vente para acá Uy Eh El este, el este El de mí, el de mí Sácalo No le jale el blis No, que no me jale a mí, güey Aquí no hay war, eh? Uh, ese brazo Uh, la cagué, güey Desde top solo ¿Cuál? No vale, es que no... Entré mal, sabes? Porque estaban bajando apenas por aquí Dime, no sé qué pasó Entré súper mal Y el gym está tumbando la torre de arriba, güey Qué ganas de matar Coño, llega rápido A tumbar la torre de arriba Ahí puse un sentinela rosa Puso un sentinela aquí arriba, güey Puso un sentinela aquí arriba, güey ¿Y nuestro G? Ah, no, nuestro G está ahí Oye, los fueras agarrado ahí al de mid Los fueras nos destruido, loco El puto Minion se metió Oye, qué hace el G, loco Si no me quita vida No, 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 no Vale, retiro lo dicho Si me quita vida No, 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 no Verga ¿Será que compró robo de vida? Creo que sí ¿Qué pasó allá abajo? Uh Ha muerto un aliado No, estamos listos Jaja, lo mate ¿Y el Talon que no lo veo? Ya abajo, ya está aquí este Vale, vale, vale Voy a poner un War, voy a poner un War No, déjame farmearme esto El G no tiene teleport así que aprovecha No, no, no Sí, un mal farmeador Sí, un mal farmeador Vale, ahora sí Voy base No sé, se me dificulta en farmear Ya tengo la capa solar, eh Capa de fuego solar Y me voy a armar una poti No, no, no me alcanza Vamos a esperar Bien, voy y topo otra vez Tengo teleporte en 2 minutos 2 minutos, sí, 30 segundos El G se compró, no se ha comprado nada Me pongan abajo Bueno, que ese no le deberían pegar mucho Bueno, sí La pegan de este, a pesar de todo Deberías poner un guard ahí, loco, en el tributo Ya, un momento, tengo un pin ahí, me lo quitaron Tenías, tenías, tenías ¿Se fue el que puse yo, no? Si no me equivoco Eh, sí Ya lo quitaron Yepes, ¿Dónde va? Venga, está muerta Ay, no, no está muerta A la batalla ¿Qué, por favor? ¿Qué vienen ahí? ¡Que ganas de matar! Ah, cerrado Ah, viene el ácido, ahí viene el ácido Ok, ok Se estoy saliendo para atrás, loco ¿De qué hablo? De el... el talón El talón está aquí, eh ¿Van ahí dragón o qué? Nuestro jungla, que no hice nada Está arriba, está arriba el jungla ¿Qué tiene que decir, no? Ya, pero... No sé ¡Dragón, dragón, dragón, dragón! Se la juega, se la juega Acarren el talón, acarren el talón No se escapa, no se escapa Allá ¡Toma! Lo destroceo, bueno ¡Uff! ¡Toma! ¡Buenísimo, loco! ¡No! ¡No, que no está tu campana! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Buenas, joder! ¡Buenas, joder! ¿Dónde está mi penta? ¿Dónde está mi penta? ¡Buenas, joder! ¡Buenas, joder! ¡Buenas, joder! ¡Tragón, dragón, dragón, dragón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas, joder! ¡Buenas, joder! ¡No, no, no! ¡Tuviste fey! ¡Tuviste fey! ¡Tuviste fey, tuviste fey! ¡Lanzarlo una... no! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bien! Debería ir top, eh. Voy a usar teleport, creo. ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea! ¡Mierda! ¡Me van a matar, güey! ¡Uh! Voy a tirar teleport aquí porque soy pro, no me tiro. ¡Qué ganas de matar! Oye, ¿tuvo buena esa... esa teamfight, eh? Tuvo buena. Tuvo buena, tuvo buena. ¿Qué me compro? Me voy a comprar la aspa de rey arruinado. Puedo tirar teleport, eh. A donde quiera, güey. No, 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 no tira, no tira. Está bien. A ver, dígame si necesitas ayuda. Bueno, abajo puedo tirar, eh. Aquí, mira. Ah, no, pero es que se está yendo a... Si, si. Eh, te están yendo, te están yendo. Bueno, Catalina está bajando, eh. Tiro teleport, eh. Ah, no, 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 no tiro, no tiro. No, 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 no. Dime, dime si tiro, loco. ¡Qué ganas de matar! Ah, mira, aquí está el G. Hola, G. ¿Qué pasa, G? ¿Todo bien, G? De puta. Vení. Vení. Ese fue él, así. Ya saco lo suyo, eh. Y se me está lagueando. Me está lagueando, güey. Tiro teleport. Tiro teleport. Tiro teleport. Tiro, 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 tiro. No estamos contra el lado. Mierda, tarde. Tarde, loco. Bueno, me ha tirado la torre y ya está. Tira la torre, tira la torre. Claro, porque la torre arriba creo que se va. Y la de mid también, eh. La de mid se va. Sí, la de mid se va. Sí, la de mid se va. No me puedo dar. No, no se va. Péguenle bajo su torre. Me meto yo. Se escapó, loco. Se escapó. Se escapó. Se vuelve loco. Yo aguanto, loco, con mi ulti. Sí, lo sé, pero... No sabes. La F es imparable. Yeah. ¿Dónde estás metido? Se fue. Imparable bajo CC. El G lleva 0 kill. Está super jodido. Bueno, mirale el equipamiento. No va a estar jodido. No va a estar jodido. Es malísimo. Vení. Hijo de puta. Lo mató bajo torre, loco. Mata, 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 mata. Jajaja. Lo sabía. Bueno, aquí me tocó un G noob, eh. Claro. Que no me digas que esas ultis son super pro, porque las lanzo así para pegarle a los mil. Un ulti para farmiar. Un ulti para farmiar. Un ulti para farmiar. Bueno, la ulti de mis fortunes, la de... con la otra. Mis ideas. Bueno, no tengo teleport. Voy a ver si la tumbo esta torreta, eh. Vamos, que la caso. 280. Baja, 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 baja. Intenemos los análogos. Venezolano. Llamado CanTV. Claro que sí. Vale, de top a la mierda. Vengase. Vengase a la virgo. Vengase también, vengase. Buenísima, loco. Lo estamos triturando pero bien, eh. Por el momento. Yo por lo menos estoy bien equipado. Cuidáseme su jungla. Mierda. Sale por aquí, guay. Epa, cuidado, cuidado con eso. Estaban ahí haciéndose el blue. Vienen los dos, no. Cuérreme. Hijo de puta, guay. Te hay metido, no? Te hay metido, guay. Quiero un A para más... Bueno, viene el G, eh. Necesitamos ayuda aquí. Venga, nosotros tiramos en esto. Vamos, dele. Dele, dele, dele. Al G, al G, al G. Ahí viene talón, ahí viene talón. Tú más. Mátalo, mátalo, mátalo. Buena, loco. No tengo teleport, eh. Buena. Se quedan solo ustedes. Cuidado que están bajando todos. Tengo, tengo lámpara, tengo lámpara. Vale, esta la tumbamos. Esta la tumbamos, esta la tumbamos. Buena, mátalo. Primera vez que me salvo una... Lool, mataron al G, loco, en serio. ¿Es en serio? Nos mataron cuando... Mataron al G, wey. Se le trabo. Con dos terretazos, loco. Se ejecutó, más bien. Se me trabo. El Olaf este lo mato, ¿no? Mierda. Oye, creo que podía matar al Olaf. Digo, al Olaf, al Talon. Talon? Mierda, mierda, mierda. Vienen por mí, vienen por mí. Ayuda, Katarina. Jajajaja. Jajaja, Katarina está en mitad del mapa. Si, pero me está siguiendo un Asir y un Talon. Tienen guard ahí. DRAGON 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 DRAGON! Go, go, go. DRAGON 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 DRAGON. Vamos DRAGON DRAGON. Yo tanqueo, yo tanqueo, yo tanqueo, Katarina. Por favor, no tanqueo. Me trae a los ahí, pero vete, 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 cuidado. Casi, no un dragón. Bueno, una muerte y tenemos un Dragón. Tenemos Dragón. Tenemos Dragón, tututututu. Tengo teleport en 9 segundos, no sé si era top. Ahhhh. Vamos a matar, mata, mata, mata Asegúa esta muerte la reina Si si, la ayuda, la ayuda Ok cata corre 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 Tu sabes correr Xica, tu sabes correr Eso es Vitor, eso esанд Escapa rapido Como manda una catarina Comlists... Como manda una catarina Perdón Como manda una catarina Las pentagills que se vayan a hacer esta es una pentarina 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 que me hago? todos estos son AD hago esto, una sentinela de color rosa dime si estoy bien armado yo me voy bien armado me faltaría el mira me voy a hacer este el equipo ha derivado una torreta otorga daño creo que la hydra no? que crees? o gloria justiciera no se no 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 yo creo que el embrutecedor si eee ahí va ahi se lo mande el Diego eee que puta yo la quiero, yo la quiero mira que tu estas vao, 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 vao necesitamos guard, bueno tengo guard para ah si no he puesto guard estoy mal lo vas a poner ahi lo vas a poner aqui en mira tienen el red no? si tienen el red ven 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 maldito mayor vienen 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 boludo chee de mierda uuuh dios toma ay dios mio ay corre 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 que viene el ah mira mira el twist el twist venga si lo fueras agarrado si lo podras agarrado si lo podras agarrado eh dejalo, dejalo, dejalo que paso con el talon? lo agarras? agarralo 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 uuuh buenisima loco buenisima buenisima esa buenisima mira la otra viene y no tenia mucho mana no? no buenisima loco pero la agarraste justo cuando se puso invisible sabes? que no la agarre blistern uuuh uuuh mentira 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 uuuh me puse junto a la ulti uuuh buena joder buena 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 toma uy uy venga toma uuuh venga 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 bajo la torre este lo bajamos bajo torre tambien uuuh podemos ir varon ay no no vete 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 uuuh 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 buenisima buenisima loco te amo loco no se a que le di yo creo que le esta dando a correr ue he visto toda la lampara el charbago el dragone sale en un minuto y pico uuuuh uuuh 3 buenisima jugue mas o menos jugue mas o menos ¿Por qué?